¡Qué linda marinera! ¡Salud, colinita, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Combra, torito! A ver, Clemente, ¿qué pasa? ¿Vos cerveza a la mesa? ¡Y si no hay, nos vamos a la mundial! ¡Ay, ay, ay! ¡Que traigan chicharrón a las pastoras! ¡Para que como pastor! ¡A ver esas palmas! Dicen que la chicha y las hembras echan al hombre a perder. A mí, aunque me pierdan, siempre las he de querer. ¡A la segunda, torito! ¡A ver, Manuel! ¡Saca la cococha a bailar! ¡Salud, Manuel! ¡Salud, Maurito, con la casita! ¡Salud, compadre Julio Rosales! ¡Por esas ingratas! ¡Salud, Amarato! ¡Allá voy! ¡A ver, Berlín! ¡A ver, Berlín, date tu conejito! ¡Salud! 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 ¡Y arriba a mi tierra! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!